Música Saludar aquí a la mesa principal a cada uno de ustedes, a nuestra prefecta Roberta Zambrano que cada día nos sentimos más orgullosos de tener una prefecta como ella que es una mujer con decisión y ahí está demostrando hoy día, inaugurando la primera etapa de este sistema para riego como ya lo dijo el ingeniero Valverde, esta es una primera etapa y ya vienen otras y también decirle que se está trabajando en toda la provincia, en vialidad lo que fue el compromiso de campaña, trabajar incansablemente y eso lo estamos haciendo se han intervenido vías, alcantarillas, ductocajones, el internet gratuito que también fue una promesa de campaña ya se lo ha iniciado, ya se lo ha inaugurado en tres parroquias y creo que habrán muchas más, eso estoy seguro, porque con la decisión de ella todo es posible y que esta primera etapa que se beneficien a 80, bueno y así queremos que muy pronto se beneficien mucho más y que la hagamos producir como dijo el ingeniero Valverde y que sea esta el comienzo del granero de Esmeraldas de nuestra querida provincia no me queda más que agradecerle, agradecerle cada uno por su presencia gracias a ustedes